Jornada de Arte, Ciencia y Negocios en el Colegio Privado John Kennedy. Estamos participando de la muestra anual Arte, Ciencias y Negocios que tiene que ver con la presentación de diferentes trabajos de todas las áreas curriculares llevadas adelante durante el año. ¿Empezaron con las artes? Empezamos con la presentación de artes, con una obra presentada por nivel inicial, sala maternal, salita de 3 y 4 años, con una preparación de mucho tiempo donde los chicos pudieron disfrutar y los padres también. No sé si pudieron apreciar que fue con la presencia de tutores también esta obrita. También un poco de canto y algo de baile extranjero. Sí, todo lo que tenga que ver con mostrar un poco de cultura que tiene que ver con nuestras raíces y también con otras culturas que forman parte de esta expresión artística. A la hora de presentar Ciencias se ha trabajado mucho, se ha elaborado y las imágenes están a la vista. Sí, hay diferentes stands que los muestran. Se trabajó específicamente con la aplicación del método científico. Tenemos procesos de potabilización del agua. Tenemos también otro stand que es Nuestro Cielo, donde podemos observar diferentes trabajos e investigaciones realizadas por los niños. Seguramente los papis en casa apoyaron mucho este trabajo. Totalmente. Sin la ayuda de los padres, de las familias y de tutores también, esto sería imposible llevar adelante. Seguramente los negocios fueron responsabilidad de los más grandes. Como siempre, la idea de negocios es el foco principal en el área de Economía y Gestión y la llevan adelante los chicos de quinto y sexto año, pensando cuál puede ser la idea de negocio más productiva. Le pido un balance, un cierre. Bueno, la verdad que muy emocionados por todo lo que se puede mostrar a la comunidad correntina. Estamos muy felices porque fue un año de mucho trabajo. Creo que en las fotos se demuestra esto. Contamos con el apoyo de los padres, con el compromiso de los docentes, con el cariño de los chicos. La verdad, estamos cerrando un año de muchos logros, con el tema de la presentación también de la orientación deportiva. Así que estamos enfocados ya a un ciclo lectivo 2017 con nuevas propuestas como siempre. ¡Gracias!